En el programa de hoy, continuamos con la segunda parte de nuestro especial dedicado a la educación a distancia de calidad, hablando sobre las ventajas y las fortalezas de los programas académicos ofertados por la UNAD actualmente en sus diferentes escuelas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos también a través de canal institucional, así como con Canal Zoom y, por supuesto, con nuestro canal UNAD. Hoy vamos a dar continuidad a una serie que hemos elaborado con el fin de ilustrar a nuestros televidentes sobre la educación a distancia que ofrece la UNAD y sobre sus diferentes posibilidades de oferta, así como las condiciones con las cuales esa oferta académica se desarrolla a lo largo y ancho de Colombia. Por eso, hoy hemos invitado a tres protagonistas de este ejercicio institucional, los decanos de las diferentes escuelas que hemos invitado, pues nos van a configurar la estructura de estas escuelas y la capacidad y condición que tienen en los diferentes programas que desde allí se entregan a la sociedad colombiana. Nos acompaña entonces el ingeniero Leonardo Yunda. Él es el decano de la Escuela de Ciencias de la Salud. Bienvenido, doctor Yunda. Bien, muchísimas gracias. Está también el doctor Claudio González, el decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, señor rector, por la invitación. Y el doctor Gonzalo Jiménez, decano de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar por contarles a todos los televidentes cuál es la visión de cada una de las escuelas que ustedes tienen y de allí desprender el escenario de ejercicio de formación profesional que vienen impulsando. Empecemos por usted, doctor Leonardo Yunda. Bueno, es importante mencionar que la misión que tiene la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta a Distanza es la de formar profesionales en las áreas disciplinarias de la salud, pero con un alto predominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones orientadas al ejercicio de la salud. Y eso genera una gran diferencia con respecto a lo establecido en muchas otras instituciones y universidades de nuestro país. Por supuesto, conserva los principios que están consagrados en el PAP Solidario, donde nuestros profesionales tendrán todo un compromiso en valores como la ética, el valor solidario, el comprometido con sus regiones y comprometidos en su contexto. Y lo que estamos impulsando es que tenga un alto índice de impacto sobre la salud, familiar y comunitaria apoyados con el predomino de las TIC en salud como tal. Muy importante. Muy bien. Doctor Camilo. Bueno, obviamente la misión de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, pues está articulada la misión de la UNAD. Esto es llevar formación en ciencia, tecnología e ingeniería a aquellas poblaciones que no tendrían acceso en un esquema o en un escenario de universidad tradicional. Lo que nosotros planteamos es formar profesionales que coadyuven al desarrollo de las MIPIMES en temas de tecnología, tecnología productiva, tecnologías de comunicaciones, tecnologías en campos de transformación de productos para que tengan una mayor productividad y mayor competitividad. Ok. Muy bien. Va quedando claro. Ahora, el mismo ejercicio en la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. Muy bien, señor rector. La escuela tiene como misión formar profesionales que tengan el manejo de las diferentes disciplinas asociadas al emprendimiento y el desarrollo empresarial en la escuela que por excelencia en la universidad fomenta el desarrollo empresarial, el apoyo a las PYMES. Forma líderes que contribuyan a la transformación de sus comunidades con ética y con valores en el marco institucional del componente de desarrollo económico y productivo planteado en nuestro PAP Solidario. Ok. Los televidentes los han escuchado ustedes hablando del PAP Solidario. Habría que decirles que es nuestro proyecto educativo. Proyecto académico pedagógico de esta universidad que tiene un énfasis social muy fuerte. Es decir, que cada uno de los egresados de esta universidad tiene un compromiso social muy grande con sus comunidades, con la región donde hace presencia, indudablemente conectado al mismo tiempo con el país y con la globalidad que hoy nos demanda la sociedad del conocimiento. Muy bien. Ahora hablemos de los programas. ¿Qué programas se van a ofertar en la Escuela de Ciencias de la Salud? Porque habría que decirle a los televidentes que hasta ahora inicia esos procesos de oferta educativa esta escuela. Bueno, es importante mencionar que la Escuela de Ciencias de la Salud ha presentado al Ministerio de Educación Nacional en este momentico tres programas tecnológicos y un programa de carácter profesional como tal y que está a puertas de presentar tres programas a nivel de posgrados constituidos en dos especializaciones y una maestría. Actualmente estamos esperando la visita del Ministerio para los programas de tecnología en radiología, imágenes diagnósticas, tecnología en atención primaria en salud y la tecnología en seguridad y salud en el trabajo que antes su denominación era la tecnología en salud ocupacional y el programa profesional en administración en salud. De igual manera esperamos para el próximo año junto con estos ofertar la especialización en medicina y terapias alternativas, la especialización en enfermedades tropicales y la maestría en telesalud de la cual en la actualidad estamos buscando las leyes estratégicas porque se va a presentar a través de una titulación conjunta con otra universidad de nuestro país, también de carácter público y haciéndole fuerza a lo que está contenido en la ley donde nos dice la 1438 que es indispensable generar competencias en telesalud para todos los profesionales en salud que están actualmente en nuestro país. Es importante y relevante en este caso particular decir que todos estos programas tienen un alto impacto en las regiones y que el predominio de las TIC en este contexto de la salud va a generar de que nuestros profesionales a través de la herramienta de la telemedicina puedan generar todo el concepto de asistencia de la atención primaria en salud a distancia desde regiones urbanas como los cascos urbanos como Bogotá, como Cali y Medellín pero con impacto definitivamente en las regiones que es el gran problema que tiene nuestro país en la actualidad. Ese es un tópico muy importante que ahora más adelante seguramente el señor decano nos va a profundizar de mejor manera. Ingeniero, su oferta educativa en la UNAD. Muy bien, nosotros tenemos 13 propuestas de formación agrupadas en lo que nosotros denominamos cadenas de formación. Son 5 programas de ingeniería, 6 programas de tecnología y 2 especializaciones. Esas cadenas son sistemas, el área de sistemas en la cual tenemos un programa de tecnología en desarrollo de software un programa de ingeniería de sistemas el cual cuenta con acreditación de alta calidad por el gobierno nacional. Tenemos también allí una especialización en seguridad informática. En el campo de la electrónica, las telecomunicaciones y las redes tenemos dos programas de tecnología uno en gestión de redes y otro en automatización electrónica un programa de ingeniería electrónica, un programa de telecomunicaciones. En el campo de los alimentos estamos trabajando con una tecnología en alimentos, un programa de ingeniería de alimentos y una especialización en procesos de alimentos y biomateriales. En la cadena de industrial tenemos un programa de tecnología en logística industrial y un programa de ingeniería industrial. y en el campo del audio tenemos un programa de tecnología de audio. Igualmente estamos trabajando en nuevos programas, nuevas propuestas especialmente a nivel de posgrado. Para este año tenemos proyectadas dos maestrías una en la cadena de sistemas y otra en la cadena de alimentos y para el próximo año estamos proyectando una más en la cadena de electrónica, telecomunicaciones y redes y otra en la cadena de industrial. Muy bien. Ya van viendo ustedes, queridos televidentes, cómo esta oferta que hace la UNAD no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a campos de formación y en cuanto a disciplinas. Esa es una de las grandes ventajas que se ha evolucionado en este tipo de educación virtual con el uso intensivo de las tecnologías y que indudablemente se convierte en un desafío de la educación en todos los niveles para formar profesionales en todas las áreas con las demandas del siglo XXI. Vamos a ir a unos cortes institucionales. Ya regresamos en este especial sobre las ofertas educativas de la universidad para seguir conversando con el doctor Gonzalo Jiménez sobre la oferta de la Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Regresamos con nuestro panel institucional hoy orientado hacia la información a los televidentes en torno a las ofertas educativas de nuestra universidad. Habíamos dejado pendiente al doctor Gonzalo Jiménez para que nos cuente sobre las ofertas de su escuela. Señor rector, la escuela tiene seis programas de formación tecnológica. Tiene tres especializaciones, una maestría y un programa de administración de empresas acreditado en alta calidad. Las seis tecnologías son tecnología en gestión comercial y de negocios, la tecnología en gestión agropecuaria, la tecnología industrial, la tecnología en transporte, la tecnología en empresas asociativas y solidarias. En el caso de las especializaciones, tenemos la especialización en gestión pública, la especialización en gestión de proyectos y la especialización en gerencia estratégica de mercadeo. Cabe mencionar que el programa de maestría que tenemos en gestión de las organizaciones es el primero de la UNAD y está al servicio de esta cadena de formación. Próximamente también tendremos una nueva oferta que tiene que ver con el programa de economía, el programa de contaduría y de negocios internacionales que aspiramos a estar en oferta a partir del primer periodo académico del 2015, señor Rector. Tecano, ¿cuáles son esos énfasis que se hacen, sobre todo en términos de emprendimiento, dentro de esta escuela, para satisfacer no solamente necesidades laborales, sino incorporación a un mercado de trabajo donde el egresado esperamos sea un generador de opciones empresariales y no simplemente un nuevo desocupado que se le entregue al país? Sí, efectivamente, la escuela, desde el inicio de las actividades académicas, propicia el abordaje del estudio académico como un proyecto de vida que le implica la definición de una estrategia de construcción de su idea de negocio y en el proceso formativo va llevando a la construcción de un plan de negocios que usualmente se presenta al ecosistema de apoyo al emprendimiento, a los recursos propios del Fondo Emprender y también en un ejercicio como unidad de emprendimiento que tiene la UNAD en cabeza de la Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios, llevamos a nuestros emprendedores a tener también una articulación con el entorno global mediante mecanismos de difusión como los crowdfunding, que significa encontrar recursos internacionales, para iniciativas que en este momento pueden estar en curso construyéndose y definiéndose en sus alcances. De modo que la escuela está velando por articular los apoyos nacionales pero también estamos buscando esa articulación con las tendencias globales en materia de emprendimiento. Muy bien, muy importante. Una de las preguntas que generalmente se hacen los colombianos y muchas personas en el mundo sobre la educación a distancia y particularmente en sus expresiones de virtualidad es cómo se desarrolla la parte práctica de la formación de los profesionales. Mucho más en áreas como las ingenierías, como las tecnologías y la salud. Tecano Camilo, cuéntenos un poco sobre cómo se desarrolla ese componente práctico en su escuela para los diferentes programas. Muy bien, señor rector. Nosotros tenemos tres estrategias a través de las cuales desarrollamos el componente práctico. La tradicional que es los laboratorios o espacios de aprendizaje in situ con los cuales tenemos en todos nuestros centros en los 62 centros de la UNAD espacios disponibles para ello. Tenemos la estrategia de la virtualidad o la mediación por tecnologías de información y comunicación a través de la cual nosotros hacemos uso de software especializado, simuladores, de acuerdo con las características de cada uno de los programas y de acuerdo con las competencias que querramos desarrollar en cada uno de ellos. Y tenemos una combinación de las dos primeras, la física y la virtual, que es el laboratorio remoto. El laboratorio remoto nos permite establecer unos procesos de aprendizaje en los cuales los estudiantes sin importar el lugar en donde se encuentren a través de tecnologías de información y comunicación pueden acceder a esos laboratorios y desarrollar sus prácticas de aprendizaje. ¿Existe algún nivel de diferencia en términos de las competencias de un ingeniero que se gradúa en nuestra universidad con la modalidad de distancia y uno que sale de otra universidad? Yo pensaría que sí, positiva. Y es la autonomía que desarrolla el estudiante para enfrentar procesos de aprendizaje por sí mismo y también para hacer trabajo colaborativo con sus compañeros en los ejercicios tanto del abordaje de lo teórico como de lo práctico. ¿Y en el componente práctico hay algún tipo de limitación que nuestro ingeniero no puede desarrollar? Ninguna, doctor. Nos preocupamos porque eso no suceda, porque las competencias de nuestros estudiantes sean de tan buen nivel como las de cualquier otra institución, pero adicionalmente nos preocupamos porque cada estudiante sin importar el lugar en donde esté tenga las mismas posibilidades de desarrollar esas competencias. Muy bien. Doctor Leonardo Yunda, ¿cómo complementamos este escenario en el campo de las ciencias de la salud? Sí, es importante mencionar con lo que decía nuestro colega Claudio Camilo, a partir de las tres estrategias que están claramente definidas se hace parte del componente práctico en todas las escuelas, es que en el tema particular de la Escuela de Ciencias de la Salud, y sé que es una reiterada pregunta, a partir del uso y el predominio de la salud y particularmente lo que tiene que ver con el esquema de la telesalud y la televisión en Colombia que nos permite generar una buena cantidad de laboratorios virtuales asociados a eso, es que la Escuela de Ciencias de la Salud no se desprende de lo que está regulado en el decreto 2376. ¿Qué significa eso para nuestros futuros estudiantes? Y es que cuando requerimos de prácticas clínicas y el concepto asistencial dentro de los hospitales o los centros de salud se siguen desarrollando de manera presencial, en ese contexto en particular la Escuela de Ciencias de la Salud y la universidad ha hecho ingentes esfuerzos para tener convenios en todas las zonas en que tenemos cobertura en el país, lo cual significa como sucede en la presencialidad, en una universidad presencial el estudiante hace todo a su parte de formación y cuando tiene que ir a hacer sus prácticas docencia-servicio en un hospital tiene que trasladarse obligatoriamente, exactamente sucede eso con nosotros, una vez que el estudiante tiene que hacer sus prácticas profesionales o sus extramurales o sus prácticas clínicas tienen que trasladarse hasta su sitio de aprendizaje y ahí va a tomar todo el desarrollo de sus competencias, pero yo quiero anexar algo adicional y es que es bueno y importante que se sepa que en las ocho regiones del país la universidad ha hecho un máximo esfuerzo para dotar con laboratorios que son transversales no solamente a la Escuela de Ciencias de la Salud sino a las escuelas que así lo requieren para que sus estudiantes tengan la posibilidad de generar las competencias en el desarrollo práctico es importante y me imagino que en algún otro programa se podrá ver todo el esquema y la dotación que hemos hecho con respecto a eso señor rector muy bien yo creo que los televidentes ya tienen claro que no hay escenarios vedados para este tipo de educación que indudablemente el desarrollo que hoy se ha dado en los modelos pedagógicos en las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación nos colocan en un contexto muy diferente al que tradicionalmente hemos estado acostumbrados pero con la garantía de la calidad de la pertinencia en la generación de competencias de este tipo de egresados que indudablemente los hacen muy competitivos a la hora de asumir responsabilidades profesionales llegó nuevamente la hora de los mensajes institucionales recuerden enviar sus preguntas al correo educación.desarrolla arroba unad.edu.co y en twitter arroba universidad unad estamos esperando que nos sigan preguntando ya regresamos en cualquier parte del mundo no importa la edad si eres joven adulto o adulto mayor puedes formarte en la unad con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional maestría o doctorado ingresa a www.unad.edu.co y matriculate ya unad educación para todos con calidad global regresamos a unad educación y desarrollo hoy con el tema sobre la oferta educativa de esta universidad en el sistema de educación superior es importante entonces reconocer que estos programas que hoy hemos venido presentando pues indudablemente surgen de un completo análisis de las demandas educativas que requiere Colombia en cada una de sus regiones que son soportadas indudablemente sobre la base de estudios de mercado de estudios diagnósticos que posibilitan la pertinencia de este tipo de ofertas vamos a pedirle a cada uno de los decanos que en esta última parte del programa nos convenzan de por qué ustedes o muchos de sus conocidos deberían de estudiar en esta universidad ingeniero Yunte bueno es importante para todos los que nos están viendo que primero reconozcamos las problemáticas en salud que tiene nuestro país y eso significa grandes regiones de nuestro país que están completamente apartadas y desprotegidas desde el sistema de salud como tal y como el recurso humano que se ha ido formando se ha concentrado en las grandes urbes se ha concentrado en las grandes ciudades capitales y se ha desprotegido aún más todo el esquema de las ciudades medias y las ciudades que tienen muy poca población y particularmente en esos casos es donde requerimos un recurso formado en salud para que pueda suplir las necesidades que tiene la población y cada una de esas regiones y eso es lo que va a permitir estos programas en particular donde no tenemos límite desde el punto de vista del lugar ni tenemos límite desde el punto de vista de la oferta de nuestros programas yo quiero decirle a todos aquellos que se encuentran en cualquier parte del país que pueden tomar los programas de la Escuela de Ciencias de la Salud que se pueden formar y que pueden retribuirle a su propia región con la necesidad y suplir la necesidad que tiene cada uno de los hospitales cada uno de los centros de salud y las actividades extramurales que están en cada uno de los municipios y los departamentos a nivel territorial es importante mencionarles que en nuestra escuela a partir del marco del plan decenal de salud pública y a partir de la estrategia en atención primaria en salud queremos hacer resolutivo a nuestros profesionales para que contribuyan a todo el esquema de la prevención de la promoción del tratamiento y el diagnóstico de la salud con un gran apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y ese predominio y ese sello distintivo de la telesalud en Colombia es algo que se va a volver masivo y que está tomando mucha fuerza tanto en Europa como en Estados Unidos así que los invito cordialmente a que conozcan de nuestros programas y que a partir de la web institucional se puedan estar informando cuándo los mismos se estarán ofertando para que puedan acceder a ellos muy claro muy claro ingeniero caso suyo ingeniero Claudio bueno además de las características de la UNAD de llevar formación a todos los colombianos sin importar el lugar donde estén es importante resaltar el papel que tienen la formación en tecnología e ingeniería para el desarrollo de las regiones en la medida en que nosotros podamos tener un desarrollo equilibrado en las regiones la inequidad en nuestro país va a ser superada a eso le apostamos nosotros a lograr el talento humano que requieren las regiones para que dentro de sus características y dentro de su contexto tengan desarrollo no solo económico sino desarrollo social clave que nosotros tenemos a través de las cadenas la posibilidad de que los estudiantes una vez terminen un programa de tecnología por ejemplo continúen en un programa de ingeniería en un programa de especialización o en un programa de maestría creo que eso es importante resaltar como un ejercicio de formación durante toda la vida tenemos muchos convenios con instituciones como por ejemplo el SENA que les permite a estos egresados continuar su formación en nuestros programas de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería y además pues es una invitación a vincularse a los más de 19 mil estudiantes con los que cuenta nuestra escuela es sin lugar a dudas la escuela de Ciencia Básica e Ingeniería más grande del país así es creo que ustedes ya tienen un panorama amplio suficiente pero que pueden profundizar en nuestra página web www.unad.edu.co en donde encontrarán muchas respuestas a las inquietudes que seguramente hoy les han surgido gracias a todos los decanos de las diferentes escuelas que nos han acompañado en este programa fue un gusto contar con su audiencia y esperamos desarrollar una nueva emisión de educación y desarrollo el panel institucional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en una próxima oportunidad hasta pronto de la Universidad Nacional